Estudio de Chile en Brasil Polo turístico como principal atributo y oportunidades de promoción en ciencia e innovación En el marco de un encuentro empresarial entre Chile y Brasil organizado por ProChile que se desarrolló entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre en la ciudad de San Pablo la Fundación Imagen de Chile publicó un estudio en colaboración con la agencia IPSO para indagar cómo son percibidos los chilenos por los brasileños El informe que evaluó Chile, Argentina, Colombia y Perú arrojó que Chile es el segundo más conocido entre sus principales competidores después de Argentina y el más valorado en términos de imagen Del total de encuestados, el 65% asegura tener una opinión favorable sobre Chile y el 6% de las opiniones generales fue desfavorable versus el territorio transandino que si bien es el más conocido concentra el mayor desfavoritismo de un 14% A la hora de diferenciar entre los brasileños que han visitado por vacaciones o negocio el país de Chile frente a los que no el 80% de los que han estado en Chile tienen una opinión favorable y muy favorable y que obviamente contrasta con aquellos que nunca lo han visitado en una opinión positiva del 59% Chile, un polo turístico de la región A partir de asociaciones espontáneas en la relación de Chile el 39% de los encuestados lo detectan como un gran polo turístico Según el estudio, los paisajes y la diversidad de la naturaleza lo hace ser uno de los países más atractivos para los brasileños principalmente por las montañas de las cordilleras de los Andes sobre todo en épocas invernales y los centros de esquí Lo relevante de este estudio es que si bien Chile no es tan familiar para los brasileños es el mejor evaluado dentro de este posicionamiento y está por encima de los vecinos Brasil es nuestro principal socio comercial en la región y vemos que tenemos terrenos sólidos en sectores como por ejemplo el turismo o el propio vino chileno posicionado como producto de exportación señaló Rosana Dorsen directora ejecutiva de la Fundación de Imágenes de Chile Todo esto habla de lo bien que se ha hecho la tarea en la difusión de nuestros atributos permitiéndonos no solo identificar los logros sino que también oportunidades y desafíos En segundo orden, la cultura y el patrimonio cumplen un rol importante en el posicionamiento espontáneo de Chile entre los brasileños Con un 21% sobre todo por su gastronomía las encuestas están muy de acuerdo en que nuestro país es reconocido por su arte, cultura y patrimonio y que los productos culturales son los que más se asocian dentro de los bienes de exportaciones nacionales Al momento de consultar sobre los productos de exportaciones un 63% considera el vino como el más relevante sobre todo en las personas mayores de 50 años Asimismo, en este grupo se destaca la fruta nacional como un bien exportador En tanto, los que han visitado Chile en contraste con los que no valoran altamente los pescados, mariscos y la carne roja y blanca como producto de exportaciones El fomento de la innovación y la ciencia Cuando se trata de los atributos de Chile Un significativo porcentaje de los encuestados muestran un gran interés en visitar Chile Valoran la naturaleza atractiva El reconocimiento de su arte, cultura y patrimonio Así como la percepción de que Chile es confiable y seguro Sin embargo, al consultar a quienes ya han visitado Chile emergen nuevos atributos Entre estos, se destacan el fomento de la innovación y la ciencia un 82% Las exportaciones de alimentos de calidad un 81% Ser un destino atractivo para inversores y negocios un 78% Y la promoción de la igualdad de género un 70% Los encuestados que valoran el fomento a la innovación y a la ciencia en el territorio chileno también perciben los productos de exportaciones como el cobre el hidrógeno verde y el litio Y en caso de los más jóvenes la madera y el producto forestal Este es un atributo que sitúa a Chile como un país competidor con la creación de soluciones científicas en los sectores de energía y minería en línea con los esfuerzos de avanzar hacia la sustentabilidad Recuerda que si te gustó el video puedes suscribirte y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y si puedes compartir el video aún me ayuda mucho más Hola Este es un misil de origen francés con una distancia de 5.600 metros de tiro y una distancia de 6.500 metros de adquisición Me tiro con mi mochila en las millas que tenga que nadar hasta llegar a la playa Mejor dicho, cambié todo Les voy a mostrar un poquito Bueno, cambié un poco todo Cambié ahí, bien Antes, antes era pobre y tenía aquello allá